Bienvenidos amigos. Si me sigues desde hace tiempo posiblemente te hayas sorprendido con el título de este vídeo. Si me acabas de conocer posiblemente hayas entrado buscando uno de esos miles de vídeos que existen en internet donde te hablan de cómo ligar, de cómo seducir para tener relaciones fáciles y rápidas. Si es así puedes dejar de ver este vídeo ahora mismo. La seducción de la que yo voy a hablarte va muchísimo más allá. Soy Alex Arroyo de lasleyesdeléxito.com y en este vídeo voy a hablarte del mayor seductor del mundo. Lo primero que debemos aclarar es qué definimos exactamente por seducción, pues es una palabra muy mal interpretada, ya que común y erróneamente la mayoría de personas la asocian únicamente al proceso de ligue o flirteo. Pero seducir va mucho más allá y podemos considerarlo como el conjunto de actos que realizamos para influir o persuadir a alguien para que modifique su opinión o adopte determinado comportamiento o actitud. Por tanto, ya sea de forma consciente o inconsciente, la seducción está presente en todos los órdenes de la vida, desde los aspectos más personales y cotidianos hasta en el ámbito profesional y empresarial. Ya de niños buscamos seducir a nuestros padres para que atiendan nuestros deseos. Y a lo largo de nuestra vida seguimos haciéndolo, ya sea que tu deseo sea una relación de pareja, ya seas un empleado que se encuentra en búsqueda de trabajo, como si eres un ejecutivo de ventas que quiere convencer a su cliente o eres dueño de una de las grandes marcas que buscan seducirnos a través de los impactos publicitarios. La seducción es un proceso natural e inherente a nuestra condición humana, ya que buscamos ser aceptados y queridos por los demás. ¿Pero realmente sabes qué o quién nos seduce? Para entender con profundidad este tema voy a dividirlo en cinco grandes activadores de la seducción. Vamos a verlo. La belleza. Aunque existen muchos tipos de belleza, te hablo aquí de lo que consideramos belleza física. Científicamente está demostrado que la mayoría de personas usa la vista como su sentido prioritario para percibir la realidad y es a través de ella también prioritariamente que se deja influir. Por tanto, aquello que uno juzga e interpreta como bonito, hermoso o bello, lo siente como atractivo y así ejerce en él o en ella un enorme poder de seducción. Esto se realiza de forma automática y por tanto inconsciente, sin que intervengan los otros sentidos, la lógica o el raciocinio. La belleza, por encima de los demás aspectos, es eminentemente seducción emocional e impulsiva. Obviamente cada persona posee un estándar o canon de belleza totalmente subjetivo, pero independientemente de cuál sea, cuando juzgamos algo como bello, nos sentimos atraídos por su enorme poder de seducción de manera inmediata. Este activador es la seducción más básica o primitiva y la industria publicitaria lo sabe a la perfección e intenta a través de las imágenes de hombres y mujeres bellos atraernos hacia la compra de sus productos. A nivel personal, también es la forma de seducción más simple que existe en las relaciones humanas, donde se fomenta principalmente el deseo físico o sexual. La inteligencia Esta ya no se percibe únicamente por el sentido de la vista, sino principalmente por el auditivo. De aquí se deriva que las mujeres sean más fácilmente seducidas por ella que los hombres, puesto que estos, de forma general, suelen regirse más por el aspecto visual. Pero independientemente de tu sexo, cuando juzgamos a alguien como inteligente y fundamentalmente cuando lo consideramos más inteligente que nosotros, aumenta su poder de seducción sobre nuestra persona. Dos de los aspectos que más inciden en la valoración de la inteligencia son los conocimientos que poseemos y nuestra forma de comunicarnos. En neurología sabemos que las palabras adecuadas, en el tono acertado y pronunciadas en los momentos precisos, constituyen un gran activador del proceso seductor. Por supuesto, en la valoración de la inteligencia intervienen muchos otros factores, pero de forma primordial y general, la aportación que nos realiza otra persona para nuestro avance y progreso en cualquier área de nuestra vida suele activar esa seducción. La estimulación de ideas o conceptos que favorecen el hemisferio izquierdo del cerebro, constituye el resorte de seducción para aquellos que no se dejan arrastrar fácilmente por sus estados emocionales. Fama y dinero. Aunque en sí constituyen dos activadores por separado, los he unido porque tienen muchos paralelismos. Este activador de la seducción suele actuar como un muelle en la mayoría de seres humanos, porque va íntimamente ligado a otros aspectos básicos del ego, como son la necesidad de reconocimiento, la seguridad o confianza personal y la sensación de libertad. Independientemente de su belleza y de su inteligencia, una persona famosa o rica puede ejercer mayor poder de seducción sin importar en absoluto su escala de valores, principios ni méritos, porque la mera fama y posición económica seduce a los ojos y oídos de quienes desearían ser como él o como ella. Además, la falta de accesibilidad al famoso o la famosa incrementa en nuestro cerebro la percepción de valor y, en consecuencia, también su poder de seducción. El poder A menudo, quien busca el auténtico poder suele huir de la fama, aunque en ocasiones pueden ir de la mano. La persona poderosa ejerce uno de los mayores niveles de atracción y seducción en los demás, simplemente porque la mayoría de seres humanos ni siquiera puede soñar con alcanzar esa posición de dominio y, precisamente, esa sensación de lejanía de la persona que ostenta poder, respecto a la inmensa mayoría de la población, activa otro de los resortes más primitivos del ser humano, como es la posibilidad de ejercer control sobre sus semejantes. En el lenguaje político, este concepto se menciona como la erótica del poder, que en algunos casos genera incluso adicción. Las personas poderosas suelen serlo por su capacidad de influencia y el propio poder acrecienta esta capacidad de persuasión y de seducción hacia el resto. En función de tu crecimiento personal, desarrollo espiritual y de tus valores de vida, te dejas influir en menor o mayor medida por todos estos activadores, pero vamos a ver a continuación el más poderoso. La forma de ser Este es el mayor activador de la seducción. Es perdurable, intrínseco y resulta además cohesionador y potenciador si poseemos algunos de los otros activadores que ya te he mencionado. Todos los demás aspectos que causan la atracción pueden desvanecerse si nuestro carácter y nuestro trato hacia los demás no les resulta satisfactorio. Incluso la belleza, que es el seductor mayoritario, resulta totalmente inútil si quien la posee no la acompaña de una buena personalidad. Incluso la persona más inteligente deja de resultar seductora si muestra en sus actos arrogancia o prepotencia. Por encima del resto de activadores siempre están el compendio de virtudes humanas que constituyen la base de tu comportamiento, ya sea la simpatía, la bondad, la compasión, la empatía, la resiliencia, el perdón, la alegría, la autoestima, la perseverancia, la tolerancia, la lealtad, la amabilidad, la paciencia y tantas otras que hacen que queramos a alguien por su forma de ser. Cuantas más virtudes desarrolles en tu vida y llegues a convertirlas en un hábito no importarán demasiado los demás activadores, puesto que las personas querrán estar contigo no por lo que tienes ni por quién eres. Esos siempre son valores relativos y caducos. En cambio podrás seducir por lo que realmente eres. Tu forma de ser es la auténtica construcción de ti mismo como ser humano. Con ella puedes ir modelando tu interior paso a paso, peldaño a peldaño, mostrando tu auténtica luz para convertirte en el mayor seductor del mundo. Y ya sabes que hacerlo es algo que depende única y exclusivamente de ti. Quiero aprovechar para informarte que actualmente estamos realizando un proceso de selección de personas para la implantación de nuestros eventos, cursos y programas en todos los países de habla hispana. Si eres una persona que te apasiona el desarrollo personal y la emprendeduría, tienes facilidad y gusto para las relaciones humanas y te gustaría participar activamente con nosotros, escríbenos un email a info arroba lasleyesdeléxito.com para entrar en el proceso de selección. Recuerda indicarnos tu formación, experiencia, profesión, ciudad y país donde resides. Y lo más importante, ¿por qué tienes interés en nuestra propuesta y qué es lo que puedes aportar? Suscríbete al canal y dale a la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que subo un nuevo vídeo. Y si deseas conocer todos mis cursos y servicios profesionales,